Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy vuestro profesor, Cartar Sincaturia. Hola a todos, soy tu profesor de español, Cartar Sincaturia. Y hoy tenemos el gusto de tener a una persona de México que nos llevará un viaje en 20-25 minutos sobre su país, bello país, y con la comida muy deliciosa. Y vamos a dar la bienvenida a señorita Bea Mar. Hola Bea Mar, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro canal. Hola, hola, bien, bien. Bueno, buenos días. Buenos días para ti y buenas noches para nosotros. Aquí es un poco, son las nueve de la noche. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Despertando todo bien. Mucho gusto. Disculpen las fachas. No, 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 no te preocupes, tranquila. Entonces, ¿en qué parte del mapa mundial queda México? México es, este, pues ahora sí que es América. ¿En América? Sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿tú de qué parte de Ciudad de México eres? ¿De qué parte de México? Yo, yo vivo en Tijuana, Baja California Norte. Ajá, pegado a San Diego. Vale, entonces, si vamos a ver Tijuana, está por ahí, justo en la frontera con los Estados Unidos. Es correcto. Muy bien. Y cuéntanos, vamos a hablar primero sobre la comida que siempre nos une. ¿Cuál es la comida típica de tu país que es muy popular? Muy, muy popular, no sé, el pozole que es en las fiestas patrias, este. Pero lo que yo he escuchado, los tacos mexicanos son muy populares, ¿no? En todo el mundo. Pues, más en Tijuana, los tacos es lo primordial. Este, a mí me gustan mucho cuando voy a la, a la Ciudad de México, me compro un guaracho o dos. Es tan delicioso cuando bajo a Veracruz, me gustan las picadas, amo las picadas, es como tortilla con salsa y cebollita y queso. Pero no, no conozco mucho sobre, ¿de qué se hacen los tacos? Los tacos se hacen de bistec de res, bistec de puerco, se hacen enchilados, también hay muchos tacos varios, muchos puestos de tacos varios que serían como guisos típicos de México, como este, bistec de la mexicana. Yo aquí veo los tacos de maíz de tres colores, ¿por qué son esos tres colores? ¿De maíz de tres, de la tortilla o te refieres a la carne? A la tortilla, sí, sí, la tortilla. ¿Por qué son de tres colores? Ah, supongo que están ocupando, no sé, el maíz que es azul. Y hay de diferentes colores, de hecho, aquí hay mucho, aquí se come mucho el maíz, la tortilla, se come un diario, es ahora sí que va en la comida, en cualquier comida, ya sea desayuno, comida o cena. Pero entonces, el color es por el color de maíz, ¿verdad? Claro, claro, sí. Y entonces, yo veo algunos tacos como blandos y otros tacos parecen como si fueran crujientes, mira, por ejemplo. Los tacos dorados, dices tú, ¿no? Sí. Los taquitos dorados también pueden ser de papita, de carnita, de jamoncito, de chorizo, uy, están deliciosos, le echan lechuga, le echan cremita, salsita. Ajá, ¿y normalmente pueden haber los tacos vegetarianos? ¿Es posible? Yo digo que sí, un taco sin nada. Eso es, como una tontería, porque normalmente siempre llevan carne, ¿no? Con verduras acompañan las verduras. Claro, claro. Y se echan diferentes tipos de salsas, ¿qué tipo de salsas echan? Hay salsa roja, salsa verde, salsa de chile de árbol. Hay infinidad de salsas aquí, de todo. Hay una bien rica que me gusta a mí, que le echan aguacate, cilantro y esto, matito con chile. Súper rico. Muy bien. Y también con, bueno, los tacos, ya que tienen salsas, pero también se toman alguna bebida con los tacos, una bebida típica de México. Ah, pues, más que nada la Coca-Cola o aguas frescas típicas de México, aguas frescas, agua de horchata, agua de jamaica, de limón. Haga de jamaica. Jamaica, agua de jamaica. ¿Eso? Es una flor, creo. Ajá. Esa es la bebida de México, se supone, ¿no? Sí, agua de jamaiquita, agua de horchata, delicioso. ¿Y cómo es esta bebida? ¿Sabe deliciosa, un poco salada o no sé? No, no, salado no. Es dulce, es dulce, muy dulce. ¿Y cuál es la bebida más típica de México si hablamos de las bebidas alcohólicas? ¿Puedo decir marcas de cerveza? Bueno, la marca de cerveza, conozco una marca muy famosa esa, ¿no? Corona. Ah, la corona, la tecate roja, la indio, como tú dices, la corona, la, hay dos X layer, pero más, más la que se toma aquí en TJ es este, la tecate, la tecate light, que es la azul o la tecate roja. La tecate México cerveza, si busco, me sale esta, ¿no? Ay, no sé, no la puedo mirar, acuérdate que estoy al revés. Ay. Ah, no te preocupes. Sí, esa, esa, exactamente. Muy bien, pero también México es muy famoso para lo que yo conozco, tequila, ¿no? Ajá, hay muchos agaves de tequila y más en Guadalajara, que yo sepa, aquí hay uno muy cerca, este, por las rumorosas, no, bueno, yo no sé nada, que queda como una hora de aquí, hay un, este, se llama el Valle de Guadalupe, y ahí también van, este, de tomar así para que tú pruebes tus, y compres el que más te gusta. Ay, con gusto, cuando vaya a México, tengo muchas ganas de ir ahí, y aparte de eso, cuéntame más sobre, aparte de tacos, ¿qué otros platos mexicanos son muy populares? ¿Qué otros platos mexicanos? Híjole, es que hay infinidad, no sé, los, los sopes. A ver, este plato es las quesadillas, ¿no? Las quesadillas. Ah, por ejemplo, pues queso, pero en Ciudad de México te venden quesadillas sin queso, y es algo muy raro, te dicen, ¿qué es quesadilla y chorizo? Y luego te preguntan, ¿con queso o sin queso? Pues si se llaman quesadillas, pues el queso. Vaya, muy bien, pero quesadillas son parecidas como tacos rellenos, pero fritos, ¿cómo, cómo son esos? A la plancha. Pueden ser fritos o a la plancha, como tú gustes la tortilla, puede ser blanca, blanda o bien crujiente. Y otros platos, yo no sé en México, tú me dices y ya me pongo en Google para buscar, a ver. Ok. Me gusta mucho la pancita o el menudo. ¿Cómo es? A ver, despacito, deretréame, por favor. Menudo. Menudo plato México. Ajá, N-U-D-O, menudo. Entonces, ¿qué es esto, menudo? A ver, cuéntanos. Es como la pancita, la cortan, no sé si es la pancita de puerco de res, o puede ser las dos, la cortan en cuadritos y lo hacen en un caldo rojo delicioso, que se acompaña con orégano y cebollita, limón, salsa y sal. Y parece que la comida mexicana, porque siempre veo rojo y aquí muy picante, ¿no? Sí, sí. Aquí si comes y no hay chile ni tortillas, no es comida. Antes México fue dominado por los indígenas. ¿Cómo se llamaban esas indígenas? Las culturas se llamaban mayas, aztecas, aztecas, perdón, aztecas, olmecas, este, ahí, no sé, como... Aztecas, México, indígenas. ¿Aún existen indígenas? ¿Aún viven por ahí o ya no? Claro, claro, sí, 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 sí. Los ves con sus trajes típicos de México y hablando todavía su idioma. Están los mayas, los aztecas, los olmecas... Pero incas no eran de México, ¿verdad? Ah, no sé. Fíjate que no estoy muy... Y este parece que tiene forma de pirámide que es muy popular. ¿Qué es este lugar? Ay, este, has de estar en las pirámides de... ¿Dónde? En México hay pirámide, unas pirámides también, ¿no? Yo fui a unos hace poquito en Mérida, Yucatán. Este, se supone que es donde cayó el... Se llama Chichen Itza. Sí, Chichen Itza. Sí, Chichen Itza. Sí, sí, sí. Y este es donde se ve la serpiente, ¿no? En... ¿Sí? Sí, sí, este, con muchas escaleras. Pero ¿se puede subir las escaleras? ¿Se puede entrar o no? ¿O solo puede haber... No, ahorita es ilegal porque mucha gente subía a vandalizarlos y pues lo tienen como patrimonio cultural. Ahora sí que es parte de nuestra historia y pues lo cuidan bastante. El gobierno cuida bastante. Pues se ve muy bonito, ¿eh? La verdad. ¿Y cuáles son las fiestas populares en México? Pues ahorita fue, este, la independencia, la revolución mexicana, este, típicas. Ah, acaba de pasar el Día de Muertos. El Día de Muertos, ¿no? Sí, sí. Aquí es re bonito. Toda la gente se disfraza. Como si en el otro lado cuando es Halloween, pero pues acá es, es muy, como que muy cultural. Aquí es, este, el Día... No sé si, no recuerdo si el Día 1, creo que sí. El Día 1 es para los niños y el Día 2 para los adultos. Así que ponen fotos en los altares y hacen altares con colores, con papel picado y se ponen velas, se ponen adornos, la foto del difunto, la comidita, todo bien relax, bien todo, pues. Pues yo creo que esos altares, por ejemplo, sí podemos ver que esto tiene mucho las fotos de las personas que ya murieron y esto tiene papel picado y algunos, alguna comida, bebidas o las cosas que le gustaban a esas personas. A tu difunto, así es lo que le gustaba a tu difunto, se le prenden veladoras para que puedan encontrar su luz, este, se le hacen oraciones, por lo regular se ocupan las flores. ¿Y cómo se llama esta flor? ¿Sempasúchil? No, no recuerdo bien el nombre. Es correcto. Es correcto, sí. Y si también ponen enciensos, velas, pero, pero lo que no sé, ¿qué hacen en los, esos altares ya entiendo, pero ¿qué hacen en los cementerios? Ah, van a dejarles flores a sus difuntos, aunque mucha gente, perdón, es muy mala y lo ocupa como para hacer brujería, ¿no? Y yo creo que no está bien, no está bien, la verdad, no, no, no me gusta mucho eso, yo creo que es, un cementerio es un campo santo y se tiene que respetar porque ahí están descansados, descansando, pues, nuestros seres, nuestros seres amados, ¿no? Entonces, sí, la gente es muy corrupta en eso. Entiendo, bueno, que de todos modos sea lo que sea, pero también forma parte de, porque normalmente si hablamos de los muertos se trata de la tristeza, pero allá en México es una celebración, ¿no? Sí, porque se supone que es cuando ellos vienen a visitarte, ellos te vienen a visitar, por eso le pones las velas, para que encuentre el camino, de vuelta a casa, por eso se le ponen sus fotos, se le pone lo que le gustaba de comer a él, al difunto o a la difunta. O sea, hasta también celebran a los animalitos, también les ponen fotito, le ponen ahí algo, porque es casi igual. Muy bien, y entonces, ¿durante el día hay desfiles, supongo, no? Sí, sí, hay muchos, muchos, muchos. Y decoran su cara con diferentes colores, ¿y cuál es el sombrero típico de México? Ah, es que aquí son vaqueros, pero es que hay uno con el que yo viajé que es como de, ay, se me va la onda, es amarillo y casi siempre dice México, que es la revolución mexicana, ¿no? Es que no recuerdo cómo, con qué está hecho. Pero, ¿de qué material se hace? Me parece, hace con un material que se puede reciclar, ¿no? Sí, 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 o sea, de hecho, eso lo hacen los mismos, este, de los ranchos, de los pueblos, se supone que es algo cultural, se les da un apoyo y se les vende aquí a la gente que quiere algo cultural, algo de México, algo bonito. Pues, lo que yo entiendo que hay diferentes, diferentes formas de sombreros, ¿no? Muchísimos. Muchos, muchos. Y cuéntanos la música típica de México. A la banda. Perdón. La banda y ya está haciendo estragos el reggaetón. Es que como que en la zona sur es más el reggaetón y el trap, más en medio, más en... Pero, ¿cuál era lo clásico? Lo clásico era mariachi, ¿no? Mariachi, lo clásico, claro, Guadalajara, tienes que ir cuando vengas a México, es algo muy, muy bonito. Pero, este, igual aquí también te ponen en DJ, pero es más como para enamorados, ¿sí me entiendes? Ajá. Tú, te gusta un muchacha y tienes que ir a llevarle serenata y le llevas unas ramones así de flores, de hermoso, y le cantas las canciones más bonitas que te sepas. Pero, entonces, en cada boda, normalmente en las bodas típicas de México, siempre hay los mariachis. Claro, claro, claro. Muy bien, eso veo. Y yo también he escuchado sobre una fiesta que se celebran para las niñas cuando cumplen 15 años. ¿Cómo se llama? Ah, pues ahora sí que es la quinceañera y se festejan sus 15 años, así se llama. Ajá, sí, sí, sí. La quinceañera. Pero, a ver, ¿cómo se celebra? ¿Qué hace en esta fiesta? Ay, híjoles, me hubiera gustado contarte, bueno, a lo que, yo no tuve fiesta de 15 años porque éramos muy humildes, entonces no nos alcanzaba para pagar una fiesta. Entiendo, porque se supone que hay muchos gastos, es una fiesta de clase elegante, ¿no? Sí, aparte, tan solo el vestido es muy caro y el salón, los invitados hay que pagar la comida, la bebida, pero es algo muy bonito. Yo creo que es lo mejor que puede tener una niña cuando cumple sus 15 años porque deja de ser una niña y pasa a ser una joven. Y es como que algo que le celebran o le festejan aquí en México de que ya pasó a ser una señorita, ¿no? Y no demorando, en unos años más, pues será su mayoría de edad. Muy bien, muy bien, vale, pues qué interesante. ¿Y qué tal el clima en México? ¿Normalmente llueve mucho o cómo es? Hace mucho tiempo. Es que aquí tenemos de todo, tenemos relieves, tenemos mar, tenemos hijos, tenemos todo. Y yo, a veces hace frío, a veces hace calor, a veces está lloviendo, a veces se pone nublado y al rato sale el sol. Es muy variante, de verdad. Y conozco este sitio muy famoso en todo el mundo del Cancún. ¿Has estado ahí? Claro, claro. Estuve ahí hace como, ves que fui a Madrid, hace como un mes me regresé de Madrid a Cancún. Ajá, de hecho, muy bonito. Véntanos un poco sobre este bello lugar, Cancún. ¿Cómo es? ¿Qué tiene? Cancún es muy bonito porque tiene toda la zona hotelera. Es, ahora sí que son muchos antros, mucho es turismo más que nada. Tiene las playas cerca, todo muy, muy bonito. Este, están, están las pirámides por allá también, o sea, es muy lindo. Ahí se nota que son como, ahora sí que como albercas subterráneas que ya pues nos regaló este hermoso mundo. Playas muy azules, ¿eh? Muy bonitas y muy limpias. Bueno, oye, ¿podrías decirnos algunas expresiones típico, típico de México que son muy populares? ¿Expresiones? ¿Expresiones? Como, qué padre, carnalito, algo así, unas frases. Ah, sí, sí, es como que, ¿qué onda bro? ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? Es como decirle, ¿qué onda amigo? ¿Cómo estás? Igual en la zona, por ejemplo, en Veracruz ocupan mucha grosería, aquí los mexicanos son muy groseros. Pero es como, o sea, no es que sean groseros, es una forma de hablar. Y a ver, cuéntanos, ¿qué hablan? ¿Cómo hablan? Ay, híjoles. No, sin juzgar, ¿eh? No te preocupes, solo para cómo es un intercambio de cultura. Sí, es bueno, sí, hablando sin groserías ni nada, sería como, ¿qué onda bro? ¿Cómo andas? ¿Cómo va tu día? Espero estés muy bien, no hay, ay, me saludas a tu mamá, carnal, ¿no? Sí, son más, como que más banda. Como chiste, bobeando. Pero, ¿y con groserías, cómo sería? ¿Groserías? ¿Puedo decir groserías? No, pues, ¿cómo? No, no te preocupes, solo una o dos, a ver, es un aprendizaje. Ok, yo creo que si a un mexicano lo mandas a chingar su madre, el mexicano te va a odiar toda su vida. La una, la una que yo sé que me contó una amiga, cuando toma, no sé en qué parte, dicen un hidalgo, 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 chinga su madre quien deje algo. Ah, sí, para los shows y también, sí, 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 claro, claro. ¿Cómo es, cómo es la vida nocturna en tu ciudad o en México? En tu ciudad, lamentablemente, hay mucha prostitución, hay muchos tables, hay a veces jovencitas muy, muy lindas y muy bonitas y con poca edad y ya están en los tables y, claro, ya teniendo su mayoría de edad. Este, yo creo que a veces les toca la mala vida a unos, a otras les gusta, a otras, no sé, yo la verdad, la vida nocturna es muy bonito, los santos, si quieres divertirte y sabes controlar tu manera de vivir, porque ya ves que hay los borrachos que se duermen y los borrachos que se ampeñaneros. Yo creo que se podría pasar, pero oye, que antes yo escuchaba que México era un país muy peligroso, los cárteles, las pistolas, ¿cómo es la situación ahora? Bueno, yo creo que cada país tiene su propia mafia, ¿no? O sea, tampoco es un país. No, 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 no hablo que sea de México, pero yo escuchaba esta, como estoy hablando, aclárame, por favor. Bueno, ok, piensan que, piensan, que en México armas, drogas y putas, pero no siempre es así, o sea, sí y no. Es, sinceramente, hablar de cárteles aquí en Tijuana no se puede como tal, porque creo que, pues como estamos en la línea, no sé, la verdad, desconozco. Pero, pues sí, hay bastante gente que se mete a trabajar en eso, porque, pues, no tiene de otra. Es, este, ahora sí que es la manera más fácil de ganar dinero, pero ahora sí que dinero fácil, fácil se va. Yo creo que lo mejor es, este, pues, tener un propio negocio, solventarte, tener tu propia estabilidad. Hay muchos que vienen, gracias a Dios, ya bendecidos y, pues, sus papás los pueden pagar todos los estudios y pueden ellos ejercer una carrera. Este, yo creo que lo más legal y lo, lo más profesional sería estudiar. Aquí hay muchas instituciones donde te dan gratis la escuela, así que tú puedes estudiar. Eso es muy bonito, ¿eh? De tu parte. Pues, yo creo que tienes toda la razón. México tiene su belleza. Yo amo ese país, ¿eh? Es el primer país del mundo hispano que amo y que es la lista de número uno para visitar. Y cuando yo, y para la gente que no sea de México, ¿qué choques culturales pueden tener cuando entran a México? Ok. Te voy a contar una cosa que, que estábamos platicando. Ves, en mi viaje que tuve hace un mes, me fui por un mes a Europa. Y primero, pues, hicimos Ámsterdam, Londres, Bruselas, Madrid. Y perdimos Irlanda y Francia. Fui yo con mi esposo. Entonces, este, la verdad, la gente, yo sé que ellos no están acostumbrados, ¿no? A, a, a personas que no hablan muy bien el inglés. Nosotros apenas si lo entendemos y nos hacemos bonita y comprendemos un poquito. Entonces, por ejemplo, no había, los conectores para cargar mi celular eran diferentes. Allá en Europa son redondos y aquí son como rectos. Y de ahí, este, pues, la gente piensa que México, como tú lo acabas de decir, drogas, putas, alcohol, y piensan que somos malos. Pero no, yo no creo en eso. Pero yo, lo que sé que yo he estado en muchos lugares, he encontrado mexicanos. Ellos son muy, muy amables, muy dulces, siempre ayudan, apoyan, ¿sabes? Yo, así es. Yo creo que los colombianos, los mexicanos, yo creo que todo lo que es esta parte de Centroamérica, son muy amorosos, somos muy amorosos. Y mucha gente lo ve muy, pues, no bien visto, porque a lo mejor allá son un poquito más rectos. Entonces, es diferente, ¿sí me entiendes? Yo sé que también tengo que conocer su parte, no puedo, no puedo decirte más que la verdad. Me sentí muy mal ahorita que fui a, que estuve en Madrid, porque, pues, la verdad, tuve que caer hasta a un, ¿cómo se llama? Donde viven muchas gente, es un hostal, y la verdad, para mí fue algo nuevo, nunca había pasado eso en mi vida. El muchacho al que le dimos el dinero de los Airbnb nos robó. Yo caí hasta en su lado y... Entiendo, yo creo que es porque somos amables, somos, creemos, confiamos a la gente con facilidad y hay que tener mucho cuidado cuando viajemos. Pero yo creo que esas cosas pueden pasar en cualquier lado y lo siento mucho por lo que pasó contigo. Oye, un mensaje antes de terminar la entrevista, un mensaje para toda la gente del mundo de parte de México, como ya que estás representando a México. Ah, que somos bien lindos y que de verdad no crean todo lo malo que dicen en México. La gente es muy linda y, sobre todo, estudien, estudien. Vale, muchísimas gracias, Bea. Mar, un gusto de hablar contigo y gracias por darnos una oportunidad de conocer un bello país, México. Chao, hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.